Oigan, no me lo van a creer, pero me acabo de encontrar algo muy padre. Es una bici karaoke y está como bien loco. Ahorita van a ver. Estamos aquí con Camila. ¿Quieres unos en la paz? Tengo veinte. Pero yo en verdad quiero más parte de él. ¿Por qué es tan difícil?